Si bien la idea es reducir las emisiones contaminantes de los focos convencionales, también las familias deben sentirlo en su economía familiar. Recordó que la meta del gobierno federal es cambiar 300 millones de focos ahorradores en energía para los próximos dos años. González Medrano mencionó que México es uno de los países comprometidos para revertir los efectos de cambio climático, por lo que además se inventirá en programas de energía alternativa. En particular en el estado de Inglaterra, se impulsan otras acciones que ayuden a las familias a ahorrar su consumo de luz, como por ejemplo en el cambio de aparatos electrodomésticos viejos por nuevos, así como el canje de focos ahorradores de energía por incandescentes. Cabe señalar que el programa de sustitución de focos arrancará en abril de 2011, una vez que culmine la licitación que lanzó el Fideicomiso para el ahorro de la energía eléctrica, para los fabricantes de focos ahorradores presenten propuestas para encargarse del proceso del canje, distribución y destrucción de las luminarias incandescentes. En la imagen a día, reportero Francisco Sanzores, Notivision. La imagen a día, reportero Francisco Sanzores, Notivision.